¡Gran! Inauguración de la Monumental Plaza de Todos, Virgen de la Macarena, Las Peñas, Socavalla, Arequipa dos mil veintitrés. Gran Mediosa Corrida de Todos, Domingo treinta de abril, tres de la tarde, cuatro, cuatro todos de muerte, de la ganadería de Toto Chirinos. Para los matadores, Lima de Estepona, España, Sebastián Vela por Perú, cuadrilla de picadores y banderilleros de Hacho, Domingo, Domingo treinta de abril, tres de la tarde, en la Plaza de Todos, Virgen de la Macarena, Las Peñas, Socavalla, Grandiosa Inauguración.